Priani fue un primer actor de carácter y galán que se lució en 15 filmes en roles destacados. Durante la época de oro cinematográfica argentina, actuó con figuras de la escena nacional como Hugo del Carril, Mirtha Legrán, Gol de Flammy, Pola Alonso, Mecha Ortiz, Aida Luz Enrique Diosdado, Enrique Muño, Bernardo Perrone, Olga Casares Pearson, Hilda Tamar, Alita Román, Paquita Garzón, Pedro Laxalt, Elizardo Santaya, entre muchos otros. En 1946 integra la lista de la Agrupación de Actores Democráticos, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, y cuya junta directiva estaba integrada por Pablo Raciopi, Lidia Lamaizón, Pascual Nacarati, Alberto Barcel y Domingo Manía. En 1954 debutó como guionistas de dos películas, Horas marcadas y Yo soy el criminal. También se dedicó a la docencia teniendo como alumnos a actores de la talla de Antonio Bersiani y Armando Bo. ¡Gracias!